Bueno que hoy venimos con otro nuevo video con todos los pobres Y ese es milagro que Lencha comenzó un video Esa es la de tu Yo creo que Lencha ya se activó Lencha ya se activó Porque ya dijimos que ya nos vamos con otros hogares Las damas primero Ay yo me apunto Gracias, gracias Lencha, ponete como te pusiste caldillo Ponete, ponete Pero en el pelo No, ahorita el Naila Bien, hombre es que me gusto El pase que se echó ayer Echelo, echelo Apalanchado Ya despedida para todos nuestros queridos Suscriptores ya terminando el día del trabajo Bueno Terminamos el lunes Inicio de semana verdad, estamos ahorita Para martes, mañana nos vemos Pero no nos cuachamos Y este fue un día Super bien verdad, junto a Daniela Julio y Lencha verdad Las aventuras Las locuras Las locuras de salvados de cerca Así que no olviden de ver nuestros videos de salvados de cerca Y no olviden de dejar su like, su comentario Y de suscribirse al canal de salvados de cerca Los que no están suscritos Julio ya se iba Yo veo que ahí viene Jajaja 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 El viento lo movió ahí un poco Jajaja Bueno pues que dijo suscriptores Yo creo que el día hoy como dijo la Carlita Terminamos el día lunes Y padre que nos pasamos súper chivo Hoy verdad, nos pasamos súper bien Yo siento que me la pase súper bien verdad Hoy bien happy, bien feliz La cosa verdad Y bien surrumbada ahí verdad pero es que andábamos bien fuertes de energía ahí, verdad? si yo creo que la carlita de la gran energía que andaba se le pudieron hacer el palo borracho, porque con dos, ya picas que le tiraron la poza que estaba allí con dos vueltas que se hizo? si, yo era unos 5 años es que mire, es que nada y decías que aguantaba 8, no no hay falta tomar para someterse en ese palo ensabullado ensabullado no hay gran vuelta, queda uno ahí ¿cuál es ese bollado? cállese, que no lo invité cállese, no llega donde no lo invitan ajá, sin invitación no entra yo voy para atrás ya va, voy para atrás bueno amigos, así que no dejen de dejar sus likes como les dijimos no se les olviden, no dejen de dejar sus likes camarógrafo, camarógrafo hable más porque no escucha su voz camarógrafo, no voy a hacer fotos ahí jajajaja guau chá digan ese, ese trabalengua que dice camarero es el encamaronamelo ¿cuál? camarero, desencamarónamelo ¿qué? camarero, desencamarona yo no lo puedo decir desencamarón camarógrafo camarero, camarógrafo no, camarero, desencamarónamela no, camarero, desencamarónamela Desencameronemela ya viste como lo yo puedo para que veas camarero desencameronemela desencameronemela vaya camarero desencameronemela desencameronemela hay fracasado fracasado de cerca con nuestras locuras porque nosotros somos locos verdad? si sos loca porque no andas con las carteras andamela con gran bolsón no no pues que aquí anda de todo un poco es como que va para el infierno pero la leche se ayuda un poco porque la gordurita lo echa un poco para adelante con el bolsón queda cabal ves lo puede poner aquí que pasa peyoto en la estarta y lo puede levantar no es que además me pusieron a hacer que? a hacer que? gimnasio de piernas y de trotando con ese bolsón con ese bolsón me llevo madre hoy no te pesa como a caldilla pero hoy no ando mucho de que padre como que una gran piedra andaba buena con chumbonas camarero desencameronemela desencameronemela bueno para mi chiquibaby ya nos vamos despidiendo ya de este día de cual día? día lunes? día lunes y pues espero que les haya parecido nuestro video que nosotros hicimos el día de hoy lunes comenzando la semana pues obviamente esperamos que siempre sigamos con todos los poderes con toda la energía que el día de hoy lunes andamos y espero que siempre dejen ahí sus comentarios espero que dejen sus likes y siempre no se pierdan los anuncios porque obviamente los anuncios son para apoyarnos bastante a nosotros nos fortalece los anuncios no se los salten se los pido yo la Dani se los pide Carlita el bicho Lenche yo con todos los pobres con todos los pobres se los pide quien? el bicho Julio el bicho Julio el mango el mango Cante de la guía que lo baila, cante de la guía que lo baila, se chupa el mango, se pela el mango, se corta el mango, se jala el mango, se pela el mango, así que no está planta porque nos la procura va a seguir todavía, ay gracias, hey, no, mejor no me lo hice así, a la cachuva aquella que hice, se me vienen a las torres del votos, siempre desvanezando toda la nocheé, me vienen a las torres del votos, siempre desvanece el semazo. No quiero que cojó la sangre, si teancy la choca, hace rastre, lo despячo, si teño, man treating los dos dulces, No sé si la bañada me cayó o algo así, pero me siento algo desgustado, como con calentura, algo así. Siento tan suerte. Sí, en la que va a fiebre. De volumen, sí. No da fiebre, vos. No, no, ya está súper bien. No, ya está súper bien, oye, ya está. El mango, dígamele. No, la del longuito, la que me lleve como el movimiento que te hace. No hombre, pero este de hoy no lo hizo así, el cuerpo relajado, no es que el cuerpo relajado y la chicha se hacía así, la chicha hacía más así. Así es la del mango, dígale, dígale. Relajado, relajado. Se corta el mango, se jala el mango, se pelea el mango, se chupa el mango. El cuerpo relajado, relajado, relajado. ¿Qué pasa? Y se toca las lletas. No, es que esa latitud, no, es que la manplante si uno, no, es que uno se recone todo su cuerpo, el cuerpo, relajado, relajado a todo el cuerpo, joder, es que esa latitud, no es que la latitud, no es que la latitud. Llemos la música Lencha entre todos y el que la baile, vaya, déjalo, déjalo, se corta el mango, se corta el mango, se pela el mango, no, se corta el mango, se agarra el mango, se agarra el mango, se corta el mango, se jala el mango, se pela el mango, se chupa el mango y el cuerpo, se bota el mango y gala luego el huevo crepo. Se corta el mango y se recone el huevo, se agarra el mango, se jala el mango, se pela el mango, se bota el mango, se... Y déjalo relajado, 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 relajado. Leche. Leche. Esta me echó pinta labios. Esta me echó pinta labios. Mira, sexita, leche. Ay, relajado, relajado, relajado. ¿Ves que le voy a pagar la leche hoy? Cuando llegue la propia viejuna le va a salir. Venilo. A ti te tengo tus manos relajados. Amor, ¿quién le ha dejado pinta labios ahí? Le van a salir. Y allí sí creo que van a sonar las cachetes. Te van a sonar los placerolazos. No mandas audio, ya que por todo chisme no mandas audio. Mira, que me le monta después. Le doy permiso. Ven, no hables. Ay, viene el ganado. Viene el ganado. Pues sí, bailás a música valenciana. Aquí en frente de todos los sectores. Nosotras vamos a cantar. Aquí ve. Bailás la canción por el mango. Ay, ay, ay. Se agarra el mango. Se jala el mango. Se chupa el mango. Se lo chupas vos madre. Se lo chupas el dedo. Me chupas el dedo. Ahí es capaz. No hagas fe. Relajado, relajado. ¿Cómo chuparías el dedo vos? ¿Cómo lo chuparías? ¿Cómo chuparías el mango vos? ¿Cómo chuparías el mango vos? Pocamos que está el mango yo me sigo. Daniela ¿cómo chuparías el dedo vos? Vamos a hacerle como le hacía aquella jolada. ¿Cómo chuparías el dedo vos? ¿Cómo chuparías el dedo vos? Mordido eso. Métalo así ve. No, no. Ay vomito. Métalo ya. ¿Qué? Ya me lo había sacado ya. ¿Por qué le tocó? No, si lo tenía. Y yo creo aquí. No, no. ¿Dónde está mojado? ¿Hasta dónde está mojado? Porque ya lo secó. Ya lo secó. Y el cuerpo relajado, relajado. Tenía de verdad mucha baila en la de ustedes. El Lenche que se menea y vos lo masajeaste. Bueno amigos para el siguiente video. Vamos a tener un show hermoso de Julio contra Lencha. Vamos a ponernos a bailar baú. Sí. Pero miradme. Nosotros vamos a cantar y Lenche que se menea. Y él va a bailar así ve. Ajá. Y Julio que le toqué los pechos para abajo. Que le masaje. Por abajo dale pues para abajo. Se le va a tomar el pecho así para abajo. No. Olé a la espalda. Bueno pues queridos suscriptores. Mis amores bellos. Se les ha pedido de ver nuestros videos. Y se les ama mucho. Y los amos quiero que siempre sigan apoyándonos desde el principio hasta el final. Así que bendiciones y saludos para todos. Por mi amigo Iván ahí Martínez parece. Ya va ahí Freddy. Ya va ahí Freddy. No. 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 No.